Dímelo, dímelo, dímelo a los TV Hoy sí, mi gente, vamos a hacer una video relación del tema carnada de Helen Mari Una suscriptora del canal Muchísimas gracias por entregarnos tu arte Y ahora vamos a reaccionar, mi gente, de la Florida ¡Nos fuimos! Helen, ten cuidado que por atrás viene un muchacho ahí Cuidado con el muchacho Salió ahí, yo no sé dónde salió él Salió adentro un muro ahí Mi gente, denme en los comentarios que ustedes quieren Me preocupes muchacho Bueno, sí, mi gente, vamos a aprovechar ahora mismo este conte Y quiero hablar ahora mismo de qué salón de belleza se estará arreglando Helen Mari ahora mismo ¿Eh? 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 Y por supuesto andamos con la mejor joyería de todo Miami For you, same joyería Todo el mundo para allá, mi gente Helen, si quieres cerrarte ahora ya cuando te viralice Fula Que sea la top Pasa por For You para que te dan tu prenda con tu logo, con tus cosas Y sigo preocupado con ese muchacho Cada día lo veo ahí acercándose, acercándose, acercándose Ten cuidado, ten cuidado ¡Muchas caladas, pesan suelo, luna de miel y vuelo! Ahora mi aroma se ha vuelto a su consuelo Ya no quiero verlo Soy muchas caladas, pesan suelo, luna de miel y vuelo Ahora mi aroma se ha vuelto a su consuelo ¿Para que tú me llamas? Dime, chico, ¿por qué hiciste? Mi amor es una jula y en mi cara tú caíste ¿Qué calma pagaría por pichar lo que tú hiciste? Eso dijiste ¿Qué chiste? Si donde empezaste y acabaste En la salida entraste Bueno, sí, mi gente, déjenme en los comentarios ¿Qué le pareció este video? ¿Qué le está pareciendo? Denle like, comenten Por supuesto, siempre recuerden Suscribirse en el canal de la artista Dejar en los comentarios Decirle que el canal de Dime Noticias Le está reaccionando ahora mismo Vamos a reventarle Los comentarios ahora mismo Al artista Y por supuesto, recuerden Que andamos con Mabel Suárez El mejor público Que hay otros de la Florida Es Helen Me preocupa ahora mismo Acuerdo que me sigue preocupando Ese muchacho en el video Que apareció de la nada Y si tiene algún problema Con el seguro Porque hay algo raro ahí Llama a Mabel Suárez Esa es la persona Que te va a defender Bueno, mi gente Sin duda Esto es una broma Por supuesto, el video está genial Las tomas en la En ese pasillo Con los grafitis Está muy, 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 muy Ahora mismo Urbano Que es la idea Que se está vendiendo En este tema Ya no quiero verlo Soy mucha canada Pesa en suelo Luna de miel y huela Ahora mi aroma Se ha vuelto a su consuelo Ya no quiero verlo Soy mucha canada Pesa en suelo Luna de miel y huela Ahora mi aroma Se ha vuelto a su consuelo Llama a Mabel Suárez Bueno, si mi gente Hasta la video Reacción del tema Carnada de Helen Maris Helen Lo único que te puedo Criticar esta canción Para hablar de así Y ponerle algún punto Es Me hacía falta más Las tomas están genial Me haría falta más cortes En el video Para hacerlo más movido Porque la canción Está bien movida Entonces necesitaba Ahí el director Del video Con nuestro respeto Le faltaba un poquito Corte, corte, corte Para hacerlo más movido Pero el tema Está brutal Así que mi gente Denme en los comentarios Que les pareció Esta video Reacción Y vaya como le digo Vaya todo el mundo Para ver a Helen Mari Con el tema Carnada Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Dímelo, dímelo